... Buenas tardes República Dominicana, gracias por estar con nosotros en el aire la hora de Consuelo. Lamentablemente por hoy sin la doña, la doña está en Estados Unidos, ¿no es verdad? Trabajando en sol de la mañana, así que ella estará con nosotros al final de semana. Hoy vamos a estar conversando sobre diferentes tópicos, vamos a estar hablando de proyectos especiales, vamos a estar hablando de educación, vamos a estar hablando de vivienda, de vertederos, todo lo que maneja proyectos especiales vamos a estar hablando con Adolfo Pineda, que viene en representación de una dirección, pero la dirige un ministro, así que podríamos decir que es casi un ministerio porque maneja todos los proyectos especiales del gobierno. Pero primero quisiésemos hacer un breve comentario, compartir con ustedes, ¿no es verdad? Una idea, nuestra idea sobre un tema que la semana pasada estuvo en el tapete en términos de prensa, ¿no es verdad? Salió en la prensa la semana pasada, donde un sindicalista, ¿no es verdad? Bueno, yo que he apoyado hasta cierto punto los sindicalistas en el pasado porque aunque no hicieron un trabajo eficiente, pero sí fueron los que por lo menos hicieron un trabajo que el gobierno no lo asumió, ellos lo asumieron, no vamos a decir que dieron un servicio excelente, pero daban un servicio precario, pero daban un servicio. Y por eso siempre nosotros apoyábamos algunas de las iniciativas que salían del sector sindical, del transporte, por supuesto. Pero en esta ocasión yo creo que se le fue la mano porque de sí, de parte de un sindicalista, ¿no es verdad? Que ahora maneja un corredor, el corredor de la Chulchi, y creo que va a manejar el corredor de la Chale de Gol, que es el sindicalista de, no recuerdo ahora mismo el nombre del sindicato, pero es Cambita, ¿no es verdad? Pero venir de parte de él de decir que la ONCE es un barril sin fondo como que es una falta de respeto para mí, porque si hay alguien o un sector que se ha beneficiado durante muchos años de todos los gobiernos ha sido precisamente el sindicato de transporte, que no son sindicalistas, los que son empresarios, y por fin la ley lo convierte en empresarios, que era lo que eran desde un principio. Pero aquí el sector transportista, que en muchas ocasiones puso el país de rodillas, ¿no es verdad?, con sus huelgas, se benefició bastante de todos los proyectos que salían del gobierno, donde les regalaban los autobuses, y ellos pagaban muy poco dinero, con raras excepciones que se dieron en el pasado. Entonces yo creo que criticar los servicios que da la ONCE, que es un servicio necesario, porque te transporta por 15 pesos, ellos cobran 35 y están pidiendo un aumento en el pasaje, entonces el pobre, el método de transporte que tiene es más barato, es la ONCE. Y yo creo que en estos momentos, sin lugar a dudas, la ONCE está haciendo un trabajo, la administración de la ONCE está haciendo un gran trabajo y dando un buen servicio. Yo creo que la ONCE está dando un servicio adecuado, ¿no es verdad?, con buenas unidades en la calle, con un aspecto diferente a lo que se veía antes, porque antes usted veía mucha chatarra de la ONCE en la calle, ahora eso no se ve. Entonces hay sectores de la clase choferina, ¿no es verdad?, de sector sindical, pero también de sectores ligados a palacios que quieren desaparecer la ONCE, para esos corredores que son de la ONCE, que manejan la ONCE, entonces pasen al sector privado. Y yo creo que eso es un error si eso sucede. Qué bueno que el presidente los otros días, en una rueda de prensa, se le preguntó qué pensaba él sobre pasar la ONCE o eliminar la ONCE, esa era la pregunta, la eliminación de la ONCE y que el sector privado asumiese las rutas, los corredores que tiene ahora mismo la ONCE. Y el presidente fue claro en decir que no, que la ONCE no iba a desaparecer en su gobierno. Y yo creo que eso es lo correcto, porque el pueblo necesita tener ese servicio que da la ONCE, por el precio que lo da. Así como el gobierno asume otros sectores y asume subsidio para el combustible, en este caso ahora mismo, ¿no es verdad? Eso, lo de la ONCE adentro dentro de los planes sociales que tiene el gobierno. Porque, ¿cómo se puede o cómo puede una persona de escasos recursos estar gastando todos los días en pasaje una cantidad de dinero que probablemente desajuste su presupuesto? Porque el transporte es caro y es parte del presupuesto del que trabaja. Y del que no trabaja, que anda buscando trabajo o necesita hacer cualquier diligencia, pues utiliza el sector público. Entonces, el transporte público. Entonces, desaparecer la ONCE creo que es una exageración de los sindicalistas, que probablemente ellos quieren manejar esos corredores, porque los corredores no son de los que la manejan, ellos simplemente son los operadores. Los corredores son del Estado. Y así lo establece la ley 63-17. Lo que pasa es que esa ley, que se promulgó en el 17, le daba un año para que se viese la transformación en el transporte público. Lamentablemente pasamos tres años y no se vio nada. Ahora que se está viendo la transformación iniciando, se inició con el corredor Núñez de Cáceres, ahora está la Chulchi, y así sucesivamente van a ir ampliando, abriendo los otros corredores, modernizando la palabra, los otros corredores, que debió de haber empezado hace cuatro años y no se hizo nada. Ahora es que se inicia ese proceso. Entonces, al final del proceso lo que quieren los empresarios, porque los sindicalistas ahora por mandato de la ley pasan a ser empresarios, lo que quieren es quedarse con ese, vamos a decir, con ese pastel entero y no dejarle nada al Estado, y yo creo que eso es un error. Pues vuelvo y repito, el presidente de la República aclaró, yo confío en él, confío en su palabra, que nosotros vamos a tener ONSA por mucho tiempo. Y qué bueno que en esta gestión la ONSA ha ido avanzando, se han hecho varios acuerdos con diferentes instituciones para darles servicios, así que es un instrumento que el gobierno no debe de prenderse. Señores, vamos ahí a nuestra primera pausa y retornamos con nuestro invitado de hoy. Continuar con nosotros, como decíamos antes de la pausa, con nosotros Adolfo Pineda, él es el director de Dominicana Digna. Con él vamos a estar hablando no solamente de ese proyecto, sino de otros que maneja, ¿no es verdad?, proyectos especiales que lo dirige nuestro gran amigo Neney Cabrera. Bienvenido al programa, Adolfo. Muchísimas gracias, César. Muy buenas tardes. En primer lugar, darle las gracias por la oportunidad de dirigirnos al país y poder explicar todas las bondades e iniciativas que estamos implementando a través de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP, que dirige el ministro Neney Cabrera, el cual estamos en representación de él el día de hoy. Qué bien, qué bien. Mira, vamos a iniciar precisamente con el proyecto que tú diriges, que yo he tenido la oportunidad, ¿no es la de participar en algunos de ellos. Explícanos de qué se trata el proyecto Dominicana Digna. Ok. Dominicana Digna, César, ¿verdad?, es el Plan Nacional de Reducción a la Pobreza Extrema y Promoción de la Inclusión Social. ¿A qué se destina? A rescatar la dignidad humana. ¿Y qué enfrenta? Los aspectos estructurales que producen y reproducen la pobreza, exclusión en aquellas comunidades más carenciadas del país. A través del plan estamos implementando en todo el territorio nacional lo que son las jornadas de inclusión social. ¿En qué consiste? En movilizar todos los servicios del Estado y llevarlo a aquellas comunidades más carenciadas, donde la gente realmente necesita de la intervención del Estado, sin que tengan que movilizarse hacia la ciudad a poder adquirir estos servicios. Personas que se encuentran en condiciones que no tienen un pasaje para desplazarse, César. Tú pudiste ser testigo de las jornadas que estuvimos implementando en los guandules y es el abordaje más integral que está llevando a cabo el gobierno del cambio. Ya que articulamos más de 12 instituciones públicas y vamos en auxilio de aquella clase que más lo necesita. Ahí como pudiste ver está CONAPE con la anhelada y registro de la pensión solidaria, la importante para esos adultos envejecientes. CONADIS, con los dispositivos para aquellas personas que tienen alguna discapacidad, como silla de ruedas, muletas, bastones, andadoras, entre otros. Sabiendo nosotros los caros que son esos dispositivos. Pero tenemos las escuelas vocacionales con las diferencias y formación en las diferentes áreas técnicas, valga la redundancia, como desabolladura, pintura, soldadura, uñas acrílicas, maquillaje, hotelería, entre otros. Pero también al mismo tiempo, César, tenemos a SENASA articulando con la afiliación y carnetización de aquellas personas que aún no tienen un seguro médico. Y a su vez tenemos a PROMESE a través de los medicamentos para aquellas personas que no tienen ese sustento de cómo adquirir unos medicamentos. Tenemos el operativo vocal que es tan importante, ya que es una de las cosas más costosas para aquellas personas que se encuentran en esa condición. Y tú tener ahí más de 23 médicos por jornada, trabajando con más de 200 personas por jornada, haciendo todo tipo de limpieza, identificación de caries y tratado profundo, entre otras cosas. Entonces, Adolfo, ¿cuáles son los mecanismos, no verdad, para que la gente se entere de dónde van a ser estas jornadas? Es decir, me parece que se están haciendo por instrucciones del presidente, se están haciendo dos veces a la semana. ¿Cuáles son los días y cómo son los mecanismos para que la gente se entere el día que llegue a su comunidad? Ok. Bueno, en primer lugar, César, le estábamos implementando una vez por semana, que eran los viernes, ¿verdad? Y como bien usted lo dice por instrucciones del presidente Luis Abinader, pues la duplicamos y se están implementando martes y viernes. La modalidad que tenemos es que vamos al territorio previo a la jornada, ¿verdad? Y hacemos un levantamiento y dejamos instalada una mesa de trabajo que envuelve todo el tejido social de esa demarcación, como son iglesias, juntas de vecinos, comunitarios, partidos políticos, políticos, los religiosos, entre otros, ya que son los que realmente tienen el acercamiento y saben la problemática, ¿verdad?, que hay en la demarcación. Ya luego se hace un perifoneo, que es el anuncio en una guaguita donde se informa de todos los servicios que se van a estar impartiendo el día y la hora. Y al mismo tiempo, ya luego que salimos e implementamos la jornada en ese territorio, dejamos ese comité de seguimiento, que es el que se encarga en aquellas necesidades que no pudieron ser suplidas, ¿verdad?, en ese día, pues de darle la continuidad y el seguimiento adecuado. Porque esto es un abordaje, un acompañamiento integral. No es que llegamos al terreno, llevamos los servicios y salimos. No, se queda un acompañamiento a esas familias que realmente lo necesitan. O sea, si la idea es prácticamente trasladar el gobierno a esas comunidades, pienso que, corrígeme si me equivoco, también la Junta Central Electoral juega un rol muy significativo y es con el programa que tenemos del Registro Civil Tardío. El órgano rector de dar identidad a los dominicanos es la Junta Central. Pues por ello, en un acuerdo que tenemos, estamos trabajando de la mano para identificar en esos territorios a aquellas personas que no tienen un registro civil. Y nos hemos encontrado con la sorpresa, César, de que personas de una edad muy avanzada, como de 80, 75 años, ¿verdad?, que no tienen un registro civil, eso desencadena hacia abajo, ¿verdad?, un cáncer. ¿En qué aspecto? Bueno, pues los hijos de esas personas mayormente y comúnmente no tienen registro. A su vez, los nietos tampoco, ni los binietos. Lo que quiere decir es que el problema se agranda. Y a raíz de la pandemia, donde se vieron obligadas a cerrar todas las oficialías del país por el tema del contagio, bueno, pues aún eso se ha agravado mucho más. Por eso estamos haciendo un esfuerzo extra y estamos en todo el territorio nacional llevando este programa a cabo. Ese programa naturalmente sale gratuito, ¿no? Correcto, correcto. Es costoso porque la declaración talía en el pasado, por ejemplo, o hacerlo por uno mismo, por su cuenta propia, cuesta mucho dinero. Después del año pasado hubo un acuerdo histórico que se firmó en el Palacio Nacional que involucraba más de 12 instituciones públicas. Dentro de ellas se encontraba la Junta Central Electoral, también se encontraba la Procuraduría General de la República, podríamos decir los actores más importantes con el tema del registro, tanto oportuno como tardío. En el caso de Dominicana Digna, de PROPEP, trabajamos, ¿verdad?, con el registro civil tardío, en un acuerdo mancomunado con las gobernaciones, las alcaldías, involucrando también a los presidentes de las juntas de vecinos. ¿Por qué las alcaldías y las gobernaciones? Porque por lo regular son los que le dan el acompañamiento y donde ellos tienen que requerir, el tema de los hospitales con el certificado de nacido vivo, etc. Y aquellos impuestos que tiene la alcaldía y la procuraduría, hemos, a través del acuerdo que se firmó, pues subsidiarlo para que esas personas realmente, que son las que se encuentran en pobreza extrema, esos 300 pesos, esos 500, que para uno quizá no es mucho, pero para ellos lo es todo, pues nosotros poder suplirlo y así darle la continuidad necesaria. Adolfo, mañana es martes, si mañana se supone que ya ustedes tienen agendado el sitio donde van ahí, el abogado y el viernes, ¿para dónde va Dominicana Digna este martes y este viernes? Bueno, Dominicana Digna va a estar el martes, o sea, el día de mañana, en Pedrobrán. Tuvimos que suspender la jornada de mañana, ¿verdad?, porque vamos a estar este sábado, aprovecho para anunciarlo, en el municipio y la provincia de La Vega. Esto porque vamos a hacer una jornada de inclusión social masiva allá, y por eso pusimos el sábado como honor, en vista de que nuestro presidente estará visitando, pues, la provincia. Así que vamos a estar este fin de semana, César, en La Vega. Es decir, en vez de hacerlo sábado, se va a hacer domingo. No, en vez de hacerlo viernes, se va a hacer sábado. Se va a hacer el sábado, exactamente. El presidente tiene una visita, va a ir a ir a algunas obras. Correcto. Va a visitar la provincia en diferentes aspectos, entonces vamos a aprovechar para implementar esta jornada de inclusión social, que ya le teníamos prevista, como bien usted acaba de decir, pero en vista de que él va el sábado, vamos a hacer la sábado, cosa que las personas puedan acudir, ya que van a estar free a nivel de trabajo, y así puedan percibir los servicios que estamos implementando en todo el territorio nacional. Sí, porque el sábado es un día más fácil para la gente participar, aunque en la que yo participé, no es verdad, hubo una asistencia masiva. Masiva, correcto. Y eso aprovecharon, no es verdad, para visitar todo, o recibir todos los servicios que se ofrecen, no es verdad, en esa jornada de inclusión. Por otro lado, Adolfo, aunque no es tu área, pero es la área de proyectos estratégicos especiales, que mucha gente le da seguimiento, sobre todo nosotros aquí, que fuimos regidor y doña Consuelo también, siempre estamos dándole seguimiento al tema vertedero, es decir, la disposición final de la basura, que es un tema que, aunque la gente no lo visualiza, sí es un tema de salud, porque la basura, y sobre todo la disposición final, tiene mucho que ver con la salud de las personas. Cuando usted tiene un vertedero a cielo abierto, con mucha contaminación, bueno, pero eso va en perjuicio de la salud. Cuando hay basura en la calle, va en perjuicio de la salud. Aunque no es tu área, ¿cómo van esos proyectos que, recuerdo que el presidente le asignó ocho vertederos a proyectos estratégicos especiales de la presidencia para que lo fueran acondicionando? ¿Y cómo va esa dinámica? ¿Cómo se va desarrollando eso? Bueno, César, a propósito de que esa es una área que finalmente nos compete a todos, como los dominicanos que somos, por el tema de la contaminación medioambiental, como bien usted lo dice, ese programa lo dirige el compañero Ángelo Ortiz, es una área muy técnica, ¿verdad?, muy sensitiva, pero como bien usted decía, el presidente instruyó a nuestro ministro Neney Cabrera en una primera etapa a trabajar con unos ocho a once vertederos aproximadamente, que luego se fueron agregando, con el tema de la remediación en primera etapa. Hasta donde puedo informarte, todos han sido remediados y ahora mismo se encuentran ya en una segunda etapa que es un poco más compleja, más técnica, la cual yo no manejo, ¿verdad?, ya que no es mi área, con determinación, pero sí te puedo decir que se está cumpliendo a cabalidad con los avances, ¿verdad?, tanto técnicos como estructurales, a partir de la instrucción del presidente. Lo que hay que decirle a nuestros amigos, ¿verdad?, que las instrucciones que tenía proyectos especiales y estratégicos, era condicionarlo. Correcto. La ley 225-2000-2020, ¿verdad?, se encarga, que es la que crea la disposición final de la basura, ¿verdad?, que crea el fideocomicio y los reglamentos que ya fueron elaborados a través de... Porque quien va a manejar ese fideocomicio no es proyecto especial, que es medio ambiente, es el Ministerio de Medio Ambiente. Ahora le toca a ellos hacer las licitaciones, ¿verdad?, quien gane la licitación, sean empresas internacionales o empresas locales, o mixtas, ¿verdad?, o puede ser también un proyecto privado, gobierno privado, ¿verdad?, que es una alianza público-privada, claro, entre el gobierno y el sector privado, para hacer estos vertederos, para hacer estos rellenos sanitarios, que es como se llama, porque el vertedero es cuando usted bota, donde usted bota la basura sin ningún control. Aquí todos recordamos que en los años 96, si no me equivoco, 95, fue que iniciamos el primer relleno sanitario que reunía todas las condiciones técnicas internacionales, ¿verdad?, que fue el de Duquesa, que con el tiempo se fue deteriorando, deteriorando, y finalmente lo que hay ahora es un botadero de basura. Pero ahí hay otros problemas legales también, que se le agrega al problema medioambiental, porque ese proyecto, ¿verdad?, que se hizo a través de la Yaica, con colaboración de la Yaica, porque fue el ayuntamiento del distrito de ese entonces, del doctor Zuberbic, quien hizo ese proyecto, pero con la colaboración de la agencia japonesa. Y ahí se seleccionó ese espacio, porque era el espacio que reunía las condiciones para hacer un relleno sanitario, y eso se hizo a un plazo de 20 años. Ya cumplió ese ciclo, ¿verdad?, y ya por eso hay que hacer otro relleno sanitario, porque ya ese prácticamente colapsó, y eso es lo que queremos en todo el país, ¿verdad?, que ahora programas especiales acondicionó, ¿verdad?, ahora la fiduciaria tiene que hacer su trabajo de licitar esos proyectos, esos rellenos sanitarios, para que se inicie lo más pronto posible, porque ese trabajo que ustedes han hecho, si no se hace el relleno sanitario, pues va a volverlo otra vez a convertirse en un botadero de basura. Basurero a cielo abierto. En Jaina, que eso se prendía casi interdiario, vamos a decir, después de la intervención de ustedes, pues ya no sucede eso. No sucede, correcto. Entonces, nosotros como municipalistas, ¿verdad?, que dedicamos casi 20 años a la área municipal, lo que queremos es tener un país con suficiente relleno sanitario, ¿verdad?, que nos permitan no tener esa contaminación, porque si vamos a la realidad, el vertedero duquece, la contaminación es la área más contaminada, yo diría, de América Latina. Ahí debe de haber como 30 millones de toneladas de basura al aire libre, es decir, a cielo abierto, eso es un área de contaminación. La famosa bomba de tiempo. También, porque eso ahí puede, eso es lo que se produce. Entonces, qué bueno que eso cayó en manos de Nenei, que tiene conocimiento de eso, pero ya finalmente está en manos de otros. Ojalá ellos hagan ese trabajo y continúen haciendo ese trabajo. Quise hacer esto para, ¿no es verdad?, separarlo un poquito, porque hay gente que cree que proyectos especiales es el que va a licitar los rellenos sanitarios, y no es así. César, sabe que, permíteme nuevamente regresar, ¿verdad?, a las jornadas de inclusión social, porque no me extendí un poco en algo muy importante, como es la participación y el acompañamiento ahora del doctor Mario Lama, del Servicio Nacional de Salud, a estas jornadas, con las unidades móviles que tienen, los camiones que hacen el estudio, ¿verdad?, para cáncer de mama a las mujeres, y el estudio de próstata para los hombres, que son, vamos a decir, los dos cánceres que más afectan y más comunes, tanto en el hombre como en la mujer, que también lo estamos implementando en las jornadas de inclusión social. Y algo muy importante, César, que quiero que lo escuche todo el pueblo dominicano, es que ahí estamos realizando los estudios, pero cuando se detecta, tanto en el hombre como en la mujer, que hay presencia de alguna célula cancerosa, ¿verdad?, pues se le da el tratamiento, y todo esto es totalmente gratis, César. O sea, la importancia de acudir a estas jornadas, a buscar los servicios que estamos implementando, allí se encuentra precisamente lo que te acabo de decir, que es algo muy importante por el tema del costo que tiene. Claro, claro. Tú lo sabes, esa situación. Entonces, bueno, que el pueblo lo sepa, y por eso lo recalcamos y lo repetimos mucho, en todos los territorios que estamos asistiendo. Eso es una excelente noticia, ¿no es verdad?, porque hay muchos dominicanos y dominicanas que precisamente tienen algún tipo de problema de esa naturaleza, y como tú decías, son costosos. Claro que sí. Su intervención es muy costosa, y qué bueno que el gobierno ha decidido intervenir. Así que aquellas personas, mujeres y hombres, que necesiten ese tipo de servicio, bueno, pues acudí a esas jornadas para que así puedan recibir el beneficio de ese proyecto, ¿no es verdad?, de las diferentes instituciones que participan en esa jornada. Me parece también que los comedores económicos están integrados también. Por eso te decía, más de 12 instituciones, nos acompañan los comedores económicos que dirige el compañero Edgar Félix, ¿verdad?, con las raciones cocidas. O sea, los beneficiarios que acuden a la jornada tienen garantizada su almuerzo ese día. O sea, aparte de su almuerzo, tienen garantizadas las bebidas como agua, jugo, soda, César, porque son personas que van a adquirir un servicio, pero que tienen ahí, se pasan básicamente el día completo, César, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Pero también estamos implementando el operativo visual, César. La importancia que tiene el operativo visual también. Ahí estamos detectando, ¿verdad?, la causa, el mal, y luego entonces se hace de acuerdo a lo que arrojan esos resultados, el lente para esos beneficiarios, y luego se llevan a la demarcación operativa que hacemos, y se entregan los mismos. De manera que esto es un abordaje totalmente integral, César. Tenemos el plan de Quisqueya Crece Contigo, que lo dirige la compañera Marialo Batón, ¿verdad?, que es para las madres embarazadas a partir de 6 meses, y los niños de 0 a 5 años, donde se le da una charla de concientización, se le entregan algunas vitaminas, proteínas, insure, medicamentos, que van a reforzar la formación en el desarrollo de ese niño o niña que va creciendo en el vientre de esas madres, que a veces por falta de orientación, por falta de conocimiento, pues no se dan el cuidado adecuado en el camino de ese embarazo, en esos 9 meses. Sí, y claro, es un elemento importantísimo que detectar con tiempo, darle las vitaminas y los nutrientes a una embarazada, porque los primeros meses son esenciales para el desarrollo posteriormente de un niño o una niña, es el cuidado de los 9 meses de la madre. La madre no tiene los nutrientes y las vitaminas necesarias durante esos 9 meses, la criatura, el niño o la niña no van a ser saludable, va a venir con problemas. La salud que debe tener, ese es un proyecto sumamente interesante. También César, está integrado a la jornada, el plan de Quisqueya Aprende Contigo, el plan de alfabetización nacional que dirige la compañera Luz Cabrera, y como ya el ministro Neney Cabrera ha manifestado en diferentes ocasiones, estamos ahora mismo conversando y llegando a un acuerdo con las escuelas y con las promociones de cuarto de bachillerato a nivel nacional. Usted sabe que se gradúan anualmente aproximadamente unos 100 mil jóvenes. Entonces estamos llegando ya a un acuerdo donde esos jóvenes puedan alfabetizar a una persona y incurrir en ello para lo que es el compromiso de las 60 horas que tienen, cuando terminan el bachillerato, entonces estamos trabajando en esa parte para implementar un piloto, lo que daría como resultado final una gran cantidad de dominicanos y dominicanas alfabetizados. Una pregunta, porque yo no domino bien el tema, o por lo menos la dinámica de estos proyectos. ¿Solamente se puede accesar a estos servicios a través de las jornadas que ustedes hacen los martes y los viernes y a veces los sábados, como se va a trasladar este fin de semana? ¿O hay otro mecanismo para que la gente pueda accesar a esos servicios? Bueno, lo primero es, César, que desde que llegamos al estado, el ministro Nené Cabrera dio unas instrucciones que han sido muy precisas y concisas en ese sentido, y es que las puertas de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP están abiertas para todos los dominicanos y dominicanas, más aún para aquellos que se encuentran en condiciones deplorables y en extrema pobreza, César. Dicho esto, a través de las plataformas sociales que tiene la institución y cada plan que alberga la misma, están abiertos al igualmente los teléfonos para que puedan acudir e informarse ante cualquier eventualidad. Las jornadas, pues son el mejor canal. ¿Por qué? Porque en la jornada estamos en tiempo real, en el territorio, llevando todos los servicios del cual usted puede ser beneficiado ahí mismo, en el momento. O sea, que no hay que hacer una cita, que no hay que esperar la disponibilidad, que quizás el requerimiento que usted va a hacer, César, al no habernos desplazado a su demarcación, le vamos a decir, claro que sí, César, podemos asistirlo, vamos a estar la semana próxima allá en su comunidad o en esa provincia, y así usted va a poder ser beneficiado de las iniciativas y bondades que vamos a estar implementando. Bueno, para ponerte un ejemplo, ese proyecto de la madre de primer embarazo. Ajá, ajá, primera infancia. Primera infancia. Eso, porque a veces tú no puedes esperar que llegue a tu comunidad porque el tiempo es limitado. Correcto. No son actividades que se hacen todos los días, sino dos veces a la semana, y el territorio es grande. Correcto. Me imagino que las personas que dirigen esos proyectos bajan por sí solos. Claro, independientemente de la jornada, claro que sí. Y no, y recibimos solicitudes constantemente de los diferentes programas y servicios que estamos implementando. Así que no es solamente en los programas de inclusión que se hacen los martes y los viernes, sino que también esos diferentes proyectos o direcciones, ¿no es verdad? Claro. Que trabajan a diario. A diario, claro que sí. Bueno, César, me puedes ver, o sea, esta es la ropa de lunes a domingo. ¿Por qué digo de lunes a domingo y no digo de lunes a viernes? Porque en ProPEP un lunes es un domingo, un sábado es un martes. O sea, trabajamos y a usted le consta los siete días de la semana. El ministro Nenei Cabrera, hay veces que mi esposa me dice a las 5 y 40 de la mañana. ¿Y con quién tú hablas? Yo con el ministro. O sea, el ministro empieza a las 5 y 15. Yo. ¿Cómo vamos? Tenemos temas de hoy. O sea, es un ministro que es un gerente. Da un arduo seguimiento a todas las implementaciones que estamos llevando a cabo a través de los proyectos estratégicos especiales. Yo lo que pienso es, ¿no es verdad? Que si el gobierno tuviese... No quiero meterme para lo hondo, ¿no es verdad? Porque tengo tantos amigos en el gobierno. Pero la verdad es que Nenei ha demostrado tener una capacidad de trabajo y ser un gerente, ¿no es verdad? Lo ha demostrado en este año y siete, ocho meses ya que lleva dirigiendo proyectos especiales y estratégicos de la presidencia, ¿no es verdad? Que ha tenido un manejo bastante aceptable, ¿no es verdad? Yo diría que es uno de los funcionarios que más se ve trabajando en la calle, ¿no es verdad? Ojalá los otros pudiesen imitarlo, ¿no es verdad? Y abrir las puertas. Porque eso es lo que uno quiere, uno lo que quiere es funcionarios que funcionen. Que funcionen. Yo no quiero que ningún funcionario fracase, todo lo contrario. Yo lo que quiero es que todos los funcionarios tengan éxito. Como lo ha tenido Nenei y ustedes con el grupo que trabaja y colabora con él. Porque mientras más éxito tiene un funcionario, pues más se beneficia la población, ¿no es verdad? En función de lo que representa ese ministerio. Pero lamentablemente tenemos algunos que no necesariamente están a la altura de lo que es el estamento que dirigen. En este caso, tenemos un ministro que realmente está a la altura y quizá un poquito más del estamento que dirigen. Nosotros como equipo, encabezado por nuestro ministro Nenei Cabrera, tenemos un compromiso. Lo primero es tener un compromiso con nuestro país. Es lo primero, César. Porque a partir de uno llegar como servidor público al Estado, lo primero que hay que tener es un compromiso con nuestro país. Partiendo de ahí, es un arduo sacrificio, inclusive familiar, que hay que hacer, César, por el periodo de tiempo de cuatro años, ¿verdad? Que es lo que nos confiere institucionalmente esta parte. Ese compromiso hay que ponerlo al servicio de nuestros dominicanos y dominicanas. Por eso, los siete días de la semana nosotros estamos trabajando y a su vez un servidor público se mide por resultado el final de su gestión. Y es lo que hace el ministro Nenei Cabrera, trabajar, trabajar y trabajar. Nosotros decimos esto porque a mí me consta que en principio hubieron algunos comentarios de que o apostaron a que Nenei iba a fracasar en proyectos especiales. Y él le ha demostrado lo contrario. Le ha demostrado que es un gran gerente y un gran trabajador. Y qué bueno, porque quien se beneficia de todo eso es el país. Eso es correcto. Al final los mayores beneficiados son todos los dominicanos y dominicanas. Son los dominicanos. Entonces, por eso decía ahorita que ojalá todos, todos llenaran las expectativas, ¿no es verdad? Que el pueblo se forjó al inicio de gobierno. Y lo que demanda la población y lo que quieren nuestros dominicanos y dominicanas, César, precisamente, son servidores públicos comprometidos con el trabajo que estamos llamados a estar implementando. Mira, antes que finalice el programa, yo quisiera abordar un poquito lo que el pacto que hizo proyectos especiales, ¿no es verdad? El ministro Nenei Cabrera y el director Linespre. Sí. Con el programa de los supermercados los jueves. Correcto. Cuéntame un poco para que los amigos televidentes sepan de qué se trata y cómo puede, cómo que se desarrolla el programa. Bueno, César, en primer lugar, esto ha sido un acuerdo que va en beneficio de todos los dominicanos en sentido general. Tanto de la clase más vulnerable, como de la clase media, como de la clase alta. O sea, que tú no tienes que desplazarte específicamente hacia una bodega de Inéspre o hacia un establecimiento, sino ahí en el supermercado, no tiene comparación. Eso es lo primero, César. Lo segundo es que por mil pesos tú puedes adquirir básicamente nueve productos, como son una funda de arroz de 10 libras, aceite de soya, sardina, un pollo de 3 libras y media, César. O sea, es una cantidad de productos que cuando tú lo llevas a la práctica, fuera de este acuerdo, la cuenta te hace, César, por encima de los 3 mil 800, 4 mil pesos. Y tú adquirir ese kit por mil pesos, la verdad que tiene una rebaja y un valor muy significativo a la hora del usuario acercarse a estos establecimientos. Que bueno, a mí me gustó ese proyecto cuando lo anunciaron, porque todo lo que vaya en beneficio del pueblo dominicano va a contar. No, ha sido y ha tenido muy buena aceptación y el jueves pasado, que fue el primer día que lo implementamos, se abarrotaron los supermercados, César. Así es, bueno, gracias a Adolfo Pineda, que es el director de Dominicana Digna. Ya hablamos de todo lo que significa Dominicana Digna para el pueblo dominicano y cuando usted escuche, ¿verdad?, que Dominicana Digna va para su comunidad, pues intégrese y colaboren, ¿verdad?, para que eso se dé con éxito, la asistencia sea masiva, porque mientras más gente asiste, más gente va a recibir el servicio. Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros esta tarde, mañana nos vemos a la misma hora, a la una de la tarde en su programa, La Hora de Consuelo. Buenas tardes y bendiciones para todos. La Hora de Consuelo